Música Bienvenido a Reto Proactivo, mi nombre es Alona Starostenko Hoy es un gusto comenzar esta semana a tener nuestras entrevistas, a conocer historias inspiradoras, a investigar un poquito cómo podemos ayudar a la sociedad civil y casos de éxito locales que estamos transmitiendo de semana en semana. El día de hoy queremos conocer un poquito más acerca de la realidad que se enfrenta en temas como pobreza, abandono, jóvenes, niñas que no tienen las mismas oportunidades de tener una familia, de estar estudiando. Y bueno, hemos encontrado una organización de la sociedad civil muy interesante con más de 29 años de trayectoria, así que escucharemos ahora la historia de Mateo V y por eso tengo a mis dos invitados. Primero que nada, doctor Roberto Rosas, profesor de tiempo completo. Gracias. De la Universidad de las Américas, Puebla, bienvenido. Gracias. Sí, soy Roberto Rosas, soy profesor del Departamento de Computación Electrónica y Mecatrónica de aquí de la Universidad de las Américas desde hace 16 años y desde diciembre soy voluntario en Mateo V. Mateo V es una asociación civil, fue fundada hace 29 años, pues su misión es apoyar niñas, mujeres, adolescentes, mujeres que tienen algún tipo de discapacidad, puede ser física, puede ser mental y que también viven en orfandad. Es importantísimo hablar de Mateo V y bueno, pues obviamente la RIA está detrás de esto apoyando de manera directa. Les presento también a David Morarse que nos acompaña representando a la RIA. Así es, mucho gusto de estar aquí nuevamente. Pues sí, efectivamente la RIA es una red que trabaja en toda la entidad, tenemos casi 25 asociaciones que trabajan precisamente el tema de niñez y adolescencia en situación vulnerable y precisamente pues Mateo V es uno de nuestros miembros, de los primeros miembros de la RIA y pues nosotros como red, pues además de apoyar y de difundir lo que hacemos como tal, como red, pues también buscamos la promoción de nuestros miembros, que se dé a conocer la labor tan intensa, tan importante que hacen a favor de la juventud, de las niñas que lo necesitan y pues aquí estamos con mucho gusto pues también acompañando a nuestros compañeros de Mateo V. Es muy importante mencionar la suma de esfuerzos, ¿no? Academia, redes, voluntarios. ¿Cuánta gente, yo me preguntaría, se necesita tan solo para ayudar a un grupo de personas, no? Es importante ver qué situación se está enfrentando en el caso de Mateo V. Sí, pues en esta comunidad actualmente se encuentra en Amozoc, la localidad es 14 kilómetros sobre la carretera Puebla Tehuacán y pues es una comunidad que necesita de mucho apoyo, necesita de gente, voluntarios, necesita también pues de patrocinadores. Entonces, actualmente pues ellos buscan la sustentabilidad, tienen una granja, tienen un huerto, entonces parte de lo que es su alimentación ellos lo proveen, también tienen un bazar y también les gusta lo que es cultivar árboles. ¿Y qué problema están enfrentando? Porque esto es increíble, independientemente de la parte de pobreza, de vulnerabilidad, pues obviamente hay la necesidad de generar ellos mismos sus recursos, su comida y nos llama la atención mucho esto. Sí, pues también ellos necesitan, bueno las niñas, son 16 niñas y 3 varones, necesitan de terapias, sí, es muy difícil por los recursos que ellos accedan a este tipo de servicios, entonces necesitan ese apoyo, también pues que se les pueda proveer de alimentación, también el caso de los servicios, especialmente de agua, a veces no cuentan con agua potable. Es muy difícil también contemplar la pobreza, la falta de recursos, la satisfacción de necesidades básicas. ¿Cómo interviene la RIA? ¿Cómo se pasa la voz para apoyar a esta organización? Sí, mira, nosotros en la RIA buscamos fortalecer y profesionalizar a todos nuestros miembros. Nosotros buscamos también que las diferentes asociaciones que forman la red, pues se apoyen entre ellas mismas, y nosotros buscar precisamente que se difundan estos esfuerzos, porque precisamente como nos comenta el doctor, la labor que hacen es bien importante, bien interesante, pero mucha gente a veces no la conoce. Entonces una de las cosas que más procuramos en la RIA es dar a conocer estos proyectos tan, además tan de vanguardia, porque además tienen este componente también ecológico en su operación, que ahorita les van a comentar un poquito más, pero nosotros como RIA también buscamos eso, el fortalecer el tejido institucional y fortalecer el tejido social, a través de nuestro apoyo a todas estas asociaciones que conforman la RIA, y nosotros buscamos precisamente que todos estos casos, como mencionabas bien, casos de éxito, porque bueno, ya son casi 30 años, siempre hay sus altas y sus bajas, pero realmente la labor de instituciones como Mateo V, creemos que merece ser apoyada, y que merece ser difundida, para que la gente a nivel de toda la entidad, conozca lo que hay en estas asociaciones y se sume también, de diferentes maneras, no solamente a través de dinero, puede ser con trabajo voluntario, puede ser apoyando a los eventos que ellos realizan, y como te digo, esa es una de las grandes preocupaciones de la RIA, que todos podamos crecer, que podamos dar una mayor y mejor atención a nuestros beneficiarios. Eso es importantísimo, y en las redes, obviamente usted está en factor medio ambiente, ¿cómo les ha ido? Porque es algo novedoso, y operado por las propias chicas, me imagino, la parte de sustentabilidad, la granja, todo esto. Sí, pues ellas cultivan, crían animales, borregos, codornices, ellas también cocinan, lo que sí notamos es que en la cocina necesitan mejorar su infraestructura para poder cocinar, y pues la cuestión del agua también tienen problemas, en ocasiones hay escasez, la cuestión de la educación, a veces requieren también de, algunas de ellas requieren de educación especial, pues lo que se busca es que eventualmente ellas se inserten a la sociedad, pero pues en algunos casos eso no va a ser posible, ¿no? Hay, de todas las edades, hay una niña que tiene 10 años, es la más chica, se llama Karina, y la más grande tiene aproximadamente como 45 años. Es importante sumarse, ¿no? Una vez que uno conoce una familia, un grupo pequeño, por más pequeño, porque sea un destino, nos involucramos y queremos cambiar vidas, entonces aquí es un tema de abandono, un tema de discapacidad y pobreza, ¿no? ¿Cómo han logrado ayudar? Veo que se suma todo un grupo detrás de Mateo Quinta, ¿no? Sí, pues algunas de las actividades que se han organizado es principalmente acercarse, convivir directamente con ellas, organizar eventos para recaudar fondos, para, por ejemplo, este, llevar alimentos, requieren también de medicamentos, por ejemplo, los días, algunos días festivos como Reyes Magos, el Día del Amor y la Amistad, por ejemplo, Día del Niño, en estas fechas es cuando es bueno acercarse y organizar, pues convivios, llevarles despensas, este, llevarles medicamentos. Se han organizado algunos eventos, como por ejemplo, un concierto de música clásica en el Conservatorio de Puebla, se está planeando una carrera, una carrera para, este, también recaudar fondos, se han organizado algunas rifas, sí, eso es lo que se ha estado haciendo, por ejemplo, también hemos, sometimos dos propuestas de proyecto de servicio social aquí en la universidad y esperamos que haya estudiantes que estén interesados en el proyecto, ¿no? Básicamente la idea es, pues difundir sobre la asociación, se planea que los estudiantes que se involucren en este proyecto hagan un video de la asociación y que también hagan propuestas de cómo mejorar la, pues toda la parte hidráulica para que puedan, este, contar con un mejor abastecimiento de agua potable, ¿no? Aquí la idea es una propuesta de proyecto para que eventualmente cuando surja alguna convocatoria en la que se pueda acceder a fondos ya se cuente con la propuesta, ¿no? Hay muchísimo que hacer, definitivamente. ¿Cómo podemos enterarnos más de Mateo V? ¿Dónde los encontramos? Ok. Sí, pues es muy fácil. Hay una, hay una página que, este, de hecho está en un sitio en internet. Es una página de RIA. Sí, en la página de la RIA también. Dentro de esa página se encuentra información de Mateo V. Yo, por ejemplo, cuando la busqué, entré a Google, puse Mateo V, tal cual. No, aparece información de la Biblia. Después le puse Mateo V Puebla y ya aparece la información de la, de la, de la asociación. Para seguirlos y apoyarlos. Y también en Facebook. ¿En Facebook? ¿Tiene Facebook? Sí, tiene Facebook. Vamos a ponerlo ahora en cintillos para que usted pueda apoyar y, bueno, sintonizar y enfocar esfuerzos, talento, tiempo, voluntariado. Eso es lo que estamos buscando. Con esta historia Mateo V, nos vamos a ir brevemente a corte comercial. Y regresando, continuamos con Reto Proactivo. Yo los invito a que sintonice nuestro programa a través del canal 30 de Ultravisión. Y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube, Centro Sustenta. Regresamos en breve.